Mujeres con Discapacidad y Territorio Mujeres con Discapacidad y Territorio es el tercer encuentro que está realizando la Fundación Fundamor de Calarcá, aquí muy cerca del casco urbano del municipio. Mujeres empoderadas que buscan reconocimiento. Este es un encuentro de mujeres con discapacidad y territorio. Se llama el primer encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. La inclusión de las mujeres con discapacidad, que sean reconocidas y sus saberes potencializados en todos los sectores, es la tarea de la Fundación Fundamor de Calarcá, en este encuentro que tiene tres días y no menos de 20 sesiones de especial interés. Fortalecernos en nuestro espíritu, en nuestra alegría, en nuestro ser. Pero también significa empoderarnos de nuestra capacidad de mujeres y trabajar en unión en una red de mujeres. Inicialmente se conformaron hace un año en una red que las unió como una gran familia. Hace un año, nos conformamos hace un año, por eso este es el primer encuentro como red. Lo que nosotros hemos hecho es reunirnos como grupos de mujeres desde hace unos tres años para acá. Nos hemos reunido como grupos de mujeres para ir fortaleciendo los procesos en cuatro líneas de acción que tenemos como mujeres. Ellas están invitando a todos los candidatos a las corporaciones públicas para que agenden el tema en sus propuestas. Según Amparo Rosas, el alcalde Luis Alberto Balcero Contreras sí ha trabajado y ha apoyado sus iniciativas, pero se necesita que el próximo mandatario maneje la temática para que lo incluya en el plan de desarrollo. Con Fundamor nosotros hemos podido conectar muchas cosas con este gobierno, es la verdad. Hacemos el programa de radio, hacemos la revista, esperamos que este año no se nos vaya a quedar. Gracias.